En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuamos con esta historia sencilla de la filosofía, con el texto de Rafael Gambra, que invitamos a estudiar, a leer. Recordamos que esto es una lectura breve de un resumen, por eso la lectura del texto es un tema muy importante que recomendamos nuevamente. En el video pasado hablábamos de los sofistas y hablábamos de Sócrates. Vamos a hablar ahora un poquito de Platón, llamado Aristocles, año 427 a 347. Fue un espíritu sensible, con un pensamiento impregnado de la belleza del mito, con el que explicará la verdad a la que él llega. Y la fantasía. Él es un poeta, es un rapsoda, y huye del dogmatismo y de un sistema cerrado para expresarse con analogías, con comparaciones, como veremos a continuación. Funda la academia en su escuela filosófica, que vivirá mil años ya en el imperio bizantino, hasta la Edad Media, y esta historia tiene tres grandes periodos, la Academia Antigua, la Academia Media y la Academia Nueva. Ya a partir de la media no se permanece fiel a las teorías de su fundador y deriva en un escepticismo, algo que veremos como la filosofía, cuando comienza su decadencia, comienza a ser escéptica, ya lo explicaremos, ¿no? Pero Platón, veremos que su pensamiento a través de mitos y hermosas imágenes, que son especies de parábolas filosóficas, hay dos muy conocidas, o las más conocidas para explicar la realidad, con esta comparación, con esta parábola, con este mito, es el del carro alado, que se encuentra en su obra Fedro, o del amor, y el mito de la caverna, que está en el libro séptimo de la república o el estado. El mito del carro alado es una concepción general del universo y trata el viejo problema de la verdadera realidad. ¿Se acuerdan de aquello que pensaban o que buscaban los cosmólogos? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el arjé? Para algunos era el agua, para algunos era el átomo, para otros era el nus, entonces Platón vuelve sobre este tema y dice que el alma es un carro alado del que tiran dos caballos, dos corceles, uno blanco y uno negro, regidos por un auriga o moderador. El caballo blanco simbolizará el ánimo o tendencia del alma al bien, el caballo negro es el apetito o pasión baja, lo bestial, y la auriga es la inteligencia, la razón, que debe gobernar, que debe manejar, que debe controlar, que debe llevar ambos caballos y debe regir. El alma, según Platón, en su momento, antes de caer al mundo, vivía en un lugar celeste, en un cielo empíreo, donde existió pura y bienaventurada, antes justamente de tener la desgracia de encarnarse en un cuerpo y descender a este mundo debido justamente a ese caballo negro. En aquel mundo, en aquel mundo empíreo, donde estaba antes, el alma estaba en el denominado cielo de las ideas, donde efectivamente contemplaba la verdad, sin experimentar la contradicción entre lo que es sensible y lo que es inteligible, gozaba de la exclusiva visión intelectual y allí contemplaba las ideas, o sea, las esencias, que es lo que realmente existe y lo que realmente es. Esas ideas, para Platón, eran algo objetivo, las esencias desprovistas de la individualidad material. Entonces, aquellas ideas existen en sí, fuera de la mente, como una existencia purísima, perfecta, en aquel lugar bienaventurado, donde el alma vivió en un tiempo anterior. Y la caída de las almas de esa vida celestial, decíamos, se debe al caballo negro, a la pasión torcida y teidora, y así tiene la desgracia, repetimos, de descender a este mundo y se une a un cuerpo. Y ahora tendrá que conocer a través de los sentidos y sólo percibirá cosas concretas, singulares, pero él y las cosas participan en la idea, en las esencias, de aquel lugar que algún día vivió, aquellas ideas que contempló y conoció. Ahora las ve individualizadas, materializadas. Por eso se siente subyugada la mente a buscar esas ideas, esas esencias de las cosas, recordando, recordando. Entonces, del amor, del eros, que es ese impulso contemplativo, nace ese deseo de recordar, esa reminiscencia. Y así el conocimiento intelectual se realiza por recordación, por anámnesis. El segundo es el mito de la caverna, que van a ver que también está relacionado, porque también busca explicar cómo vemos la realidad. Entonces, compara la condición humana con unos prisioneros que desde su infancia estuvieron encadenados en una oscura caverna y obligados a mirar el fondo de la pared. Por delante de la caverna cruza una senda por la que pasan seres diversos y el resplandor de una hoguera, que está justamente atrás de aquellas personas que pasan, aquellos objetos que pasan, proyectan en el fondo de la caverna las sombras que pasan. Entonces, el hombre, o los hombres, que justamente lo que conocen son las sombras, no conocen la verdad, no conocen la realidad, conocen las sombras de las personas o de las cosas. Estos encadenados, entonces, creen que esa es la realidad porque es lo único que han visto. En este mito, ya vemos, la hoguera son las ideas, ¿se acuerdan? Las ideas, las ideas, no, la hoguera es la idea de bien que es Dios. Las ideas de aquel mundo que desfilan son justamente los que van por el sendero y las sombras, lo que se ve proyectado, son las cosas de este mundo. Entonces, por eso, para Platón, las cosas de este mundo participan de aquellas ideas. Por eso, tiene entidad y son, pero están individualizadas y materializadas. Las ideas, las esencias, son de aquel mundo empirio en el que uno recuerda. Por eso, estas sombras son un no ser. para Platón la materia es algo negativo, es algo oscuro, opaco, es un elemento de individuación o de limitación. En cambio, las ideas de aquel mundo empirio son la verdad, ¿no? La verdad está allí. La realidad existe en aquel mundo de las ideas. El fin último del alma entonces será purificarse de la materia y elevarse a la contemplación de las ideas, liberándose de las sombras y buscando lo que realmente es, lo que realmente existe. Y para lograrlo debe practicar la virtud. Por ello, son tan importantes para Platón llevar una vida virtuosa y vivir la templanza, la prudencia, porque además los virtuosos transmigrarán a ser seres superiores y los viciosos se reencarnarán en animales inferiores. Platón también nos da una visión de cuál es o cómo debe ser la ciudad ideal, la polis. Esa polis debe construirse a imagen de la idea de hombre. A cada parte del alma corresponderá una clase. A la pasión, que es el apetito inferior, corresponde el pueblo, que es el encargado de los trabajos materiales y utilitarios. El ánimo, la fuerza, es de los guerreros o defensores de la ciudad. La razón, justamente, para los filósofos, los pensadores, y serán ellos quienes deberán gobernar el Estado. Así, cada clase debe ser guiada especialmente por una virtud. Al pueblo, la templanza, a los guerreros, la fortaleza y a los sabios, la prudencia. Aquí tenemos el esquema. Entonces, en el mito del caballo negro vemos que, desde el punto de vista psicológico, existe el apetito, el punto de vista de cómo obrar, que es la ética, la templanza y es el pueblo, en el mito, digamos, en la parte de lo que es la política. El caballo blanco es el ánimo, la virtud, es la fortaleza y son los guerreros. La origa es la razón, es la prudencia o son los filósofos en la política y el carro al lado es el alma, la justicia y la ciudad. Digamos, este sería el esquema de los mitos o del mito y cómo Platón explica la realidad y cómo funciona también la política. Bueno, la obra de Platón es una joya estética y literaria de valor universal que nunca ha sido superada pero dejan planteado grandes problemas, grandes problemas que justamente será su discípulo Aristóteles quien tomará muchos de esos problemas y algunos dará una visión muy pero muy diferente de la de Platón que es el video que veremos a continuación. ¡Gracias! 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 Gracias!